Yo soy como quiero ser, yo soy, no como tú quieras Por eso en mi vida mando y voy, de cualquier manera Yo soy como quiero ser, yo soy, no como tú quieras Por eso en mi vida mando y voy, de cualquier manera Soy como yo quiero ser, vivo a mi manera De cualquier manera, yo soy como quieras Yo soy como quiero ser, yo soy, no como tú quieras Por eso en mi vida mando y voy, de cualquier manera Yo soy como quiero ser, yo soy, no como tú quieras Por eso en mi vida mando y voy, de cualquier manera Aunque tú no quieras, seguiré cantando Cuando hay como quieras, sigo guayando Yo soy como quiero ser, yo soy, no como tú quieras Por eso en mi vida mando y voy, de cualquier manera Yo soy como quiero ser, yo soy, no como tú quieras Por eso en mi vida mando y voy, de cualquier manera A mí no me importa, ni lo que tú creas Y no me interesa, como tú me veas Yo soy como quiero ser, yo soy, en mi vida mando y voy Por eso en mi vida mando y voy, aunque tú no quieras Seguiré cantando, yo soy como quiero ser, yo soy Cuando hay como quieras, sigo vacilando Por eso en mi vida mando y voy, si tú tienes, si tú tienes Si tú tienes esa cara llena el fango Yo soy como quiero ser, yo soy El que tú lo sigues guardachando Por eso en mi vida mando y voy Así soy, así soy, así soy Yo soy, así soy, así soy Yo soy, así soy Yo soy como quiero ser, yo soy Yo soy como quiero ser, yo soy Ay, quítate del medio que agitando estoy Por eso en mi vida mando y voy Y cantando pa' mi gente, mira que aquí estoy Yo soy como quiero ser, yo soy Así soy y sigo guardachando Por eso en mi vida mando y voy Yo no sé por qué tú me sigues molestando Yo soy como quiero ser, yo soy Así soy, así soy, sigo guardachando Por eso en mi vida mando y voy 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 Que este ritmo con la innovación sigue ya tumbando Yo soy como quiero ser, yo soy Así soy, así soy, así soy, así soy Por eso en mi vida mando y voy Es mi vida mando y voy Yo soy como quiero ser, yo soy Pita la trompeta, seguiré cantando Por eso en mi vida mando y voy A mí no me importa ni lo que tú creas Yo soy como quiero ser, yo soy Yo solo me interesa como tú me veas Por eso en mi vida mando y voy Soy como yo quiero ser, soy como yo quiero ser